Bueno chicos Pues ya son las 7 Familia Día importante el de mañana 5 de la tarde de mañana Quiero todo el mundo Aquí en el directo, en la plataforma morada La que tenéis aquí abajo en la descripción si estáis viendo esto en Youtube Si lo estáis viendo en Twitch pues ya sabéis que tenéis que estar aquí Bueno ya he dicho la palabra Twitch Adiós a monetizar Bueno mañana Por fin ya FC25 Enseñaremos todo el maldito juego Todo lo que va a ser y tendremos una charla En exclusiva, esto si que solo en mi canal Bueno con las preguntas que yo he hecho A la gente de EA Sobre el tema de Tirada con empate, handicap, servers Todo eso, mañana Va a ser una locura Porque me han dejado preguntar eso Y grabarlo y subirlo, me han aprobado el vídeo Así que mañana se viene Absoluto Cine Vamos a ver que tenemos hoy En este FC24, vale familia Son las 7 así que vamos a ver que tenemos el día de hoy A mi me da que va a ser vacío lo de hoy Y lo de mañana Para que solo hay expectativas para el FC25 No se que me da eh No se que me da Vale esto era lo del FCPro El Turam ya estaba El Musial ha cedido El Cuti Esto es nuevo Yo a la Scott esta no la había visto de footies Y a Quick tampoco Esto es nuevo o es de lo que me perdí cuando no estaba Ya estaban Es de lo que yo me perdí cuando no estaba Pues no había visto ni a la Lawyran No había visto esto de cuando no estaba Bueno miren aquí en temporada Tremendo cegato Bueno cegato no Que me la peló la verdad Estuve preparando todos los vídeos Y todo lo que vais a tener mañana Del FC25 Y la verdad que ni lo vi Sinceramente Bueno vamos a mirar Evo Y luego pues SBCs No han metido de pago Porque la gratuita de footies Era esta No Tenemos F en Evo también Con lo cual Hoy tendremos solo SBC Y no habrá ni casino Será solo jugador ¿No? Será solo jugador Y ya ¿No? Futbolistas Mira Rodri ya sale ahí con la copa El Dibu Por fin Vale Sale ya con imagen dinámica Rubén Vargas Tenemos Otro jugador Bueno Suiza tenía pocos jugadores Porque han hecho una euro también muy buena Pero no me saques aún Vargas Al señor Vergas Rubén el Vergas Este es suizo Es nacionalizado chicos Es suizo O nacionalizado No tiene pinta de suizo ¿No? Rubén Vergas Suizo padre dominicano Ah vale Ya decía yo digo Llamándote Rubén Vergas No me suena que tal Bueno Cuatro de skills En pleno Acabose del juego Sacaba un extremo con cuatro de skills Bueno A nadie ¿No? A nadie Por eso sale lesionado ¿No chicos? Sale con lesión Ahí lo veis A la izquierda donde pone Bundesliga Sale a la lesión Y por eso tiene cuatro skills ¿No? Cuando se cure de la lesión Tendrá ya las cinco y cinco Imagino ¿Eh? Eso es porque está lesionado Interesante que ahora Cuando sacan un jugador Te ponen si está lesionado Ahí en la parte donde tendría que venir el país Bueno está bien Está bien ese detallito Que te diga Está lesionado en la actualidad Y luego ya Pues se recuperará Bueno está bien Humor Completamente deplorable Humor lamentable La verdad Me tienda esta verga en verdad Lo del player pick me tienda Sinceramente Porque ahora tenemos ya más medias y tal Pero algo Decente por acá Absolutamente nada ¿No? Humor suizo Ya Codo en barra Me tienda este chicos Me tienta esto Le damos ¿No? Porque el que no esté dispuesto a morir Que no nazca Me tienta esto Que lo han renovado O es nuevo obviamente No tengo ears Pues habrá que meter touch Que remedio ¿No? Por lo menos no pide mucho gente Vamos a probar a ver que tal es No pide mucho Pero bueno recordadlo chicos Mañana todo el mundo Aquí en el directo 5 de la tarde A partir de las 5 Va a haber unas cosas que nos dejarán enseñar a las 5 Y otras a las 6 de la tarde ¿Vale chicos? 5 de la tarde Todo el mundo aquí Ya os digo Tendréis esa entrevista en exclusiva Tendréis también Absolutamente de Enseñar todo el juego Que hasta ahora por las filtraciones que ha habido Han dicho algún que otro puntito Pero ni han desarrollado Ni han dicho Esto va a ser así Por esto Por lo otro Este modo va a ser así Simplemente han dicho ¿Va a haber esto? Si pero ¿Cómo va a ser? ¿Cómo lo van a implementar? ¿Cómo se va a poder jugar a esto? Entonces pues Importante que estéis El día de mañana En los Directos ¿A quién meto ya tío? Todos los tortes se han caducados En verdad ¿No? Meto a Janko mismo Yo que sé A Janko mismo Da igual Vale 85 85 Esta no sé ni lo que pedía Estoy metiendo aquí a pulmón Igual pedía mucho menos ¿Eh? Ah no, no Pide 88 ¿Eh? Pide 88 Hay que meter Hay que meter más mandanga ¿Eh? No salen especiales Ni rezando Ya Pero bueno Habrá que confiar Vale a ver Con un 85 Con un 86 no nos da Con un 88 tampoco Vamos a ver Un 91 tampoco Con un 92 Sí, vale 92 de media Ture El elegido A chuparlo Enviar Me va a doler Entregar ese Ture Me va a doler Pero bueno Me va a doler Pero ya es que Poco club nos queda Gente Hoy hemos estado además Grindeando Y no sale absolutamente nada Los picks son lamentables Tío Los picks que son malísimos Son muy muy malos Pero bueno Venga Vamos con el de 86 Señores Confiemos Confiemos This is the moment Ya Para lo que queda Enchufo ya todo esto Y metemos un par de medias tochas En las dos que queden Vamos allá Especial A ver Tenemos muchas medias Para entregar Eso sí Los jugadores malos de evento Tengo todos Los malos La verdad es que Los tengo absolutamente todos Tíos Tenemos a Lobozca Al portero Voy a meter al portero este Al Krebs Al Don Krebs Para adentro Vale Y ahora ¿Qué me hay que meter aquí? Un 94 me estaría pasando Vamos a bajar más Ahora viene el FCB franceses Es que me da igual Vale 88 ya nos daría 84 no Pero 88 sí Vale 88 ya nos daría Lo que pasa es que No puedo entregar a A Vieira Así que voy a entregar Un 89 Voy a entregar este Gullit Que tengo ya el otro Gullit Tenemos ya el Gullit Cumpleaños Este ya no nos sirve Así que entregamos este Me ha dolido Aún así Aunque ya tengo el otro Gullit Me ha dolido entregar a este Gullit Y me ha dolido en la otra Entregar lo que he entregado Al Touré Pero bueno Vamos a ver si merecido la pena Chicos Let's do this Me acaban de meter una follada O sea Aramburu está protestando Por el pick Ocafor Es el tío de Asports Que le acabo de meter yo Mi club En ese SPC Me acaba de tangar Mira la eco Con la leguita afuera En plan Que rico Y Kiwior simplemente retrasado O sea Kiwior Literalmente le dices Le das un paquete de chuches Y es literalmente la persona Más feliz del universo O sea tú mirarle a la cara Que le han sacado ya Al pobre de Kiwior O sea pobrecillo No había otra foto Para ponerle ¿no? En esta foto Tú parece que le das Literalmente un caramelo Y es el tío más feliz De la historia O sea bueno Pues ya está Encima me dan A Ocafor lesionado Al Kiwior que es tonto Pues habrá que coger Aramburu Ya está Voy a coger un lesionado No te jodes